Lote número 1 procedente de la Zulia es una hermosa hembra banaman rojo de 300 kilos de nombre 123 132 raya 23 132 raya 23 de nombre Nora La base para ella es de 7 millones de pesos Nacida el 7 de mayo del año 2023 Una hermosa hembra de nombre Nora Procedente de la Zulia La base apenas es de 7 millones de pesos Hermosa hembra de levante banaman rojo Hermosa hembra La de número 5 Y el ciscán de Brasilia Enrique Moreno Rodríguez El señor juez explica la competencia Como lo hemos dicho siempre Las competencias especiales son una de las mejores y más productivas competencias de los reglamentos de Azul Aquí en el caso de ahora estamos viendo la descendencia de un mismo toro En lo cual tenemos que evaluar la homogeneidad y conformación de los centrales en esta competencia Para el primer lugar una descendencia tremendamente sobresaliente Arrancamos unas cabezas de las tres de una muy buena caracterización racial Unas cabezas lindas, femeninas, macho masculino Unos cuellos limpios, largos Con muy buenas formas lecheras con ese cuello